Varios jóvenes estudiantes de la carrera de contabilidad representaron al municipio y al estado en un maratón de contabilidad y ética que tuvo sede en la ciudad de Puebla. Al respecto de esto, el integrante de la Comisión Estudiantil del Colegio de Contadores en Cozumel, Víctor Hugo Micangos, abundó sobre los resultados obtenidos en esta competencia nacional. Es importante comentarles, como nos dice nuestra presidenta, que posteriormente, en agosto, este equipo ganador de Cozumel participó en Cancún con otras universidades y accedieron al primer lugar. Esto les dio ya pase a competir al maratón de ética y contabilidad en Puebla, que se llevó el pasado 6 de septiembre. Fue una jornada que dio inicio desde las 8 de la mañana y que terminó hasta las 3 de la tarde. Se compuso de tres fases. La primera fase es un cuestionario en el que involucraban preguntas de ética de la profesión de contador público y acerca de las normas de información financiera. En una segunda fase iniciamos con la elaboración de los casos prácticos de los mismos temas y al término, una tercera fase, se hizo la exposición del caso práctico que le fue asignado por el jurado. Fueron 16 los colegios que participaron, 25 universidades del Centro Istmo Peninsular. Y bueno, fue una experiencia de vida para los muchachos muy enriquecedora. Hicieron un papel muy destacado, un excelente desempeño. Y pues esta nueva experiencia institucional que tiene también el Colegio de Cozumel, impulsada por la nueva directiva de este mismo y desde luego por nuestra presidenta actual, la contadora Yashara. Y les quiero hacer mención también, si me lo permiten, de los estudiantes que dieron competencia en este maratón. Son unos muchachos que verdaderamente representaron con mucho orgullo a Cozumel, a Quintana Roo y desde luego a nuestro colegio. Y pues bueno, la carrera de contabilidad dentro de la comisión del colegio, pues el espíritu es seguir formando, impulsando a todos estos jóvenes que se quieren dedicar a esta hermosa profesión. Con imágenes de Fidel Sabido, reportó para Canal 10, Iván Maldonado. Gracias.